El tema ambiental me parece, me parece, es un tema central, porque hoy el cambio climático no solo está complicando al sector agropecuario, está complicando al resto de la sociedad. Y me parece que es importante tenerlo en cuenta. Sin descuidar, el otro tema que para mí es central, es hacia dónde van las empresas. Cómo se capacitan, cómo toman decisiones y fundamentalmente algo que también resaltamos en la mesa. Qué bueno es escuchar testimonios de aquellas empresas familiares que pudieron ir haciendo frente a las dificultades de los cambios generacionales. De los cambios generacionales plantean a veces muchas dificultades. Bueno, hay empresas que pudieron hacer frente a esas dificultades y hoy hay casos de empresas familiares exitosas. Así que bueno, me parece que esos dos son los temas que yo destaco de este programa.